La Policía Nacional se encuentra tras la búsqueda de dos personas requeridas por delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio y tentativa de homicidio, hechos ocurridos en la provincia de Colón. Se trata de Jonathan Manuel González Vargas, alias Crosti, vinculado a los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, y de Moisés Olmedo González González, alias Moy, requerido por delito de homicidio. La Policía Nacional exhorta a la población a colaborar con las autoridades para la captura de estas personas. Quien tenga información sobre la ubicación de alguno de ellos puede brindarla de forma anónima a los teléfonos 524-2528 o 511-9081 o hacerlo a la línea del 104.